Bueno, es una alerta aérea, lo que indican es una aeronave con problemas de generación tipo avioneta y en la cual viajan cuatro almas a bordo. La institución hace el despacho de sus anillos de respuesta para la atención de este incidente. Se despachan cuatro ambulancias, un carro o peido de primera intervención y una unidad administrativa. ¡Suscríbete al canal!